La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando impartía la palabra hace unos minutos Él hablaba desde el momento de la creación Y del momento en el cual entró a la humanidad Lo que fue el pecado O más bien llamada la esclavitud Era una esclavitud espiritual Que todavía no se había hecho totalmente física Pero aquí en el libro de Éxodo Ya que empieza, aleluya, a manifestarse No solo en el libro de Éxodo En los últimos capítulos del libro de Génesis Esto es lo que es una esclavitud física Soy una esclavitud palpable ¿Usted conoce la historia? La palabra establece y dice que los hermanos de José Agarraron y lo vendieron y lo llevaron a Egipto Y ahí en Egipto, este hombre llamado José Fue convertido, gloria al Señor En un gran hombre Este hombre dirigía Este hombre tenía dinero Y su familia estaba en el caso Usted sabe bien En medio de este escasez Enridró al pueblo de Israel Hacia Egipto Cuando el pueblo de Israel Llega en Egipto Déjenme ya claro Que no eres esclavo físicamente Llegó como libre El pueblo de Israel Llega libre a Egipto Pero la palabra establece Que al cabo del tiempo Se murió el faraón que estaba Se murió José Se murieron los hombres que vinieron Que los conocían Y el que subió No tenía ni interés En averiguar ¿Quién era este pueblo que estaba ahí? Y empezó a Ha dado un rumor Mira Pero hay un pueblo por ahí Que ama mucho Y se multiplica A ese pueblo Hay que esclavizarlo ¡Eleluya! Y lo esclavizar Y ahí entró el pueblo de Israel Y empezó a trabajar Y empezó a hacer el abrigo Empezó a servir Allá quizá en la cocina Empezaron a hacer nodrizas O sea A sustentar a los bebés De las delicias Con la leche hebrea Y al maldado a Dios Empezaron A estar Aleluya Suchugados Y oprimidos Y al cabo de muchos años Se escuchó Allá en el cielo El clamón de un pueblo En cual Dios había creado ¡Oh gloria a Dios! Y dice la historia Que se le reveló Dios a Moisés Lo estoy llevando rápido Porque quieras usted Aleluya Y ya podamos llegar Al lugar a donde quiera llevarlo Y dice En esto Y apareció Y cuando se le aparece Y le habla Y le habla Y en la santa Usted sabe el asunto Le dice Lo voy a llevar Te voy a llevar A Egipto De donde Pesajer Y al maldado a Dios Para que Le hable a estos faraones Y de mi casa Que yo quiero Que deje ir a mi pueblo Y al maldado Dice que llega ya Para Llega ya Pero ese llega ya Todo lleno de gloria Aleluya Pero ese llega confiado Porque ¿Quién fue como Dios? Yo soy Ya Moisés había experimentado Lo que era una liberación Porque el que está de con nosotros Es que queremos salir Y sacar a otros De Egipto Donde nosotros Todavía estamos esclavizados Aleluya Ningún esclavo Puede libertar A otros Tú tienes que estar libre Si tú no estás libre ¡Ven, champú! Tú no tienes calidad moral Para placer de libertad A alguien que se encuentre En tu mismo estado Por esto es que la posto En la plaza Y dice Como seréis la verdad Y la verdad Te hará libre ¡Gloria, gloria! Bueno, hay gente Que escucharon de la verdad Pero no la conocen Porque si lo conocieran Pusieran en práctico Este verso que dice Al que el hijo libertare Será verdaderamente libre Y si a ti te dice Verdaderamente Porque hay un falso por ahí Es porque hay unos cuantos Que tienen apariencia de libre Pero no los son Es porque hay algunos Que dicen yo Todavía ¡Gloria, Dios! Pero venimos a traerte Esta palabra Porque hay unos cuantos Que todavía están negociando Por la libertad Por la libertad ¡Gloria, amén, 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 aleluya! Usted no puede negociar Con lo que Dios te le entregó ¡Amén! Entonces este pueblo Estando el camisado Llega a un ser Y este pueblo Se llena de gozo Se llena de vigor Y hoy dicen Bueno, vamos para el desparador Porque Dios va a un río ¡Aleluya! Porque hay veces Que creemos Que las cosas Van a ser así de fáciles Hay un proceso En el cual Nuestro orgullo Tiene que estar golpeado En el cual Nuestro sueño Muchas veces Hay que ponerlo a un lado Para que los sueños de Dios Se manifiesten a un lado Porque los pensamientos Que Dios tiene para nosotros Son más grandes Que los pensamientos Que tú tienes Que los pensamientos Que yo tengo Entonces este hombre Llega allá Usted leyó la historia En el capítulo 5 Ya había pasado En el capítulo 4 Y en el capítulo 5 Llega allá ¡Aleluya! Delante del faraón Moisés y Arroba Y cuando llegan allá Ellos van con una mentalidad De que le van a dar a la planta Que le digan ¡Llévate a Israel! Y ellos llenan Y le dicen Mira Faraón Mi opa El Dios de Israel Te dice Deja ir a mi pueblo Para que me celebre Fiesta en el desierto Faraón dice Se volvieron Los hombres Los hebreos Faraón dice Ahora sí Verdad Ahora ellos quieren Que yo lo deje ir Para ellos Celebrar fiesta En el desierto Y faraón le habla Y le responde Con autoridad Y le dice Bueno Yo no sé Quién es Jehová Yo no sé De quién es Que ustedes me hablan Porque es que Él no había conocido Al Dios de Israel Israel que había olvidado De quién era su Dios Los llamaba Pero juntos No lo pronunciaban Delante de ellos Por temor Por eso es que El verdadero amor Echa afuera El temor Ese temor Que no te impide Que te impide avanzar Ese temor Que te impide crecer Cuando llegas A la plena libertad Tenemos nuestras congregaciones Llenas de gente Que están poseídas Por temor No es por medresa No es por demonios Aleluya De otra índole No es el temor Un temor Que no les permite Dar el paso Un temor Que no les permite Avanzar Un temor Que no les permite Creer Que ellos creen Que no tienen La calidad Que ellos creen Que no tienen La madera Que ellos creen Que no tienen El llamado Y ese temor Se tiene que ir Aleluya De que estar sumergido A los pies de Cristo El pueblo de Israel Estaba bajo esta Este yugo Preparando El barrio Preparando Los ladrillos Organizándole A toda esta gente Y en su mente Aunque ellos clamaban A que ellos no creían Que yo les iba a responder Entonces el paraón Le responde Pero vean ¿Quién es ese Dios? Es que yo no conozco Ese Dios De que ustedes Me están hablando Yo no sé Quienes son Y yo no voy a dejar Ir a Israel Porque Israel Le aportaba demasiado A aquel lugar Israel A Egipto Lo tenía todo Y lo tenía bien En Israel En Egipto Los egipcios Vivían como reyes Aleluya Porque había Un grupo de esclavos Que tenía miedo A moverse Y no se revelaban Y no se negaban Porque cuando hay algo Que te enseñorea de ti De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tiene que haber Un yudo sobre ti Que no te permita Ejercer tu voluntad Y desde el principio Cuando Dios Leó al hombre Dios no creó Un muñeco Y lo dejó Como muñeco Dios creó Al hombre Y a ese hombre Le dio libre Albedrío Le dio la libertad Le dijo Mira Tú tienes el derecho A elegir Pero a nuestra generación Se nos ha olvidado Que tenemos El derecho A elegir Y desde que dijimos El camino malo Gloria Aleluya Aleluya Es porque nosotros Los decimos Entonces ¿Qué es lo que dice Él? ¿Estás en tu camisada? Moisés Está intercediendo Ante el faraón Y el faraón le dice No Pero no te quiero No me quiero detener ahí Él le dice No Pasan Dios Que saben las plagas Vienen las batallas Y al final El faraón Termina diciendo Sí Llévatelo al desierto Llévatelo Yo no sé Qué era lo que creían Esta gente Cuando Dios le dijo Que lo iba a llevar al desierto Que lo iba a llevar al desierto Yo iba al pie Hasta que cruzaron el mar dejo Y se vieron del otro lado Cuando se vieron del otro lado Que le dio sed Se manifestó Lo que había en su corazón Cuando se vieron del otro lado Y le dio hambre Se manifestó Lo que había en su corazón Ya no estaban esclavizados Ya nadie le decía Levántate los cinco Que te pongan a bajar Que te pongan preparando El camino Que a nadie Lo obligaba Pero su mentalidad Y su corazón De esclavo Le decía En Egipto Tú no te morías de hambre Su corazón Su corazón de esclavo Le decía En Egipto Tú no tenías agua Su corazón de esclavo Le decía En Egipto Tú no tenías agua Libre con mente de esclavo Dios mío Porque tiene una liberación Esto va a tomar fuerte Pero hay que decírtelo Una liberación Que tiene una mente de libre Cuando tú le dices En el sentido de liberación Ella te dice Yo soy libre Pero cuando le viene La tentación Cuando le viene La prueba Cuando le viene La guerra Se manifiesta Lo que hay en el corazón Y es un corazón De esclavo Aleluya Aleluya El ser humano Que tiene un corazón De esclavo No toma decisiones propias Aleluya Tiene que estar preguntándolo A los demás Tiene que estar buscando gente Para que lo acompañe a ayunar Porque no ponga a ayunar solo Aleluya Tiene que estar buscando gente Para que lo acompañe a silenciar Porque ellos no pueden silenciar solo Ellos no pueden leer la Biblia solo Ellos necesitan a alguien Que me monitoree Todavía tienen un espíritu Aleluya De esclavitud ¿En el que está Tú la doce No está eso Mira que está Tú la doce Suelta eso No negoces Con tu libertad Suelta eso Que aunque triste Bolívar Nos libertó Suelta esta esclavitud Que no te permite avanzar Entonces ellos van ahí Están en el desierto En el desierto Empiezan a quejarse Porque no hay agua Le dan agua Gloria Empiezan a quejarse Porque no hay comida Le dan codornice Aleluya Empiezan a quejarse Porque pochacarle Le dan maná Empiezan a quejarse Porque hay frío Le dan columna de fuego Amar Empiezan a quejarse Porque el doce Le dan columna de fuego Amar 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 Empiezan a quejarse Porque no ven a Moisés Y se manifiesta Para él ¿Por qué hay en tu corazón? Aleluya ¿Se reconoce la historia? Aleluya Amar ¿Vieron la mano de Dios Obrar con poder? ¿Vieron como Moisés Dirigido por el Espíritu Divinió el mar en dos? ¿Vieron como los de Egipcio Se los trajo en mar Por mandato de Dios? ¿Vieron como lo acompañaban a nubes? ¿Vieron como lo acompañaban Aleluya En fuego? ¿Vieron todo? Y aún así ¿O usted se va a lo cuento Dios Y ellos le dicen a Faraón A Faraón no A Arón Y ellos le dicen a Arón Prepáranos Un becero Porque tenemos que adornar a Arón Porque si no vemos No adoramos Porque si yo no veo No adoro Si aquí nadie habla lengua Yo no creo que Dios está aquí Si aquí nadie no avanza Yo no creo que Dios está aquí Santo Porque es que es que le tienen que manipular la mente A los esclavos Es que le manipulan la mente A los esclavos Es que le manipulan el Espíritu A los esclavos Los que le dican la voluntad Así no Gloria 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 Y querían adornar Aleluya Y le crearon el Espíritu Pateadores Pateadores Porque hay veces que tienen que saber Quien es que está a tu lado Ay gloria Porque hay gente que está aquí a tu lado Y están en el Espíritu Mientras tú estás ahí Santo Después de tú te vas Se vuelven idolatras Padre Porque le están y que no tienen identidad Tú sabes que los esclavos no tienen identidad Aleluya A los esclavos que le ponen un número El número tal Ni nombre le dan Y si le dan un nombre Es un nombre que Declare que es un esclavo Gloria O cuando un esclavo lo saca de la escritu Y ya le dan la libertad De que él puede escoger un nombre De que él pueda marcar la diferencia Se tiene el esclavo Se siente incómodo Gloria Tú no te has dado cuenta Que hay gente que después que está libre Y limpio Es que adentro vuelve para afuera Es porque todavía Aunque su apariencia Fue de libre Su corazón Seguía esclavizando Aleluya Por eso es que yo considero Que la iglesia Tiene por obligación Que trabajar Desde adentro Hacia afuera Porque muchas veces Afuera estamos Libres Y adentro Seguimos Aleluya Seguimos preparando ladrillos Para llevárselo a Faraón Y a pagar al nombre De Jesús Entonces esta generación En la que nos estamos viendo ahora Que dice que son libres Con su sangre Negocia mucho Su libertad Aleluya Aleluya La responsabilidad La responsabilidad De la libertad Cuando usted es libre Usted tiene responsabilidad Cuando usted es libre Usted tiene compromiso Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Y que yo soy libre Y no hay nada más Aquí no hay libertinaje Aquí es libertad Y la libertad Trae consigo Compromiso Compromiso Y le dijo No hay nada más Que Dios te usó Que Dios te usó Que Dios te usó Que Dios te usó Delante de él Y él en vez de adelant Te molesta No es libre Aleluya Que le cuesta Reconocer Que Dios lo hizo Contigo No es libre Lucha El que es libre Se alega Aleluya El que es libre Lucha Habla como Pablo El que es libre Se expresa Como se expresaba él El que es libre Habla como Juan Y dice Es necesario Que él crezca Pero que yo venga Habla como Pablo Y dice Yo todo Vengo por basura Para mí Es vivir en Cristo Y el morir Es ganancia El que es libre Dice Pero tenemos este tesoro En vasos de magro Lucha Para que la excelencia De poder no sea de nosotros Si no de Mi alma Habla como Dios Santo Para que no nos gloriemos Y creyemos que Tú es nuestro Sino que este es Él Aleluya Y se va más lejos Y dice Porque esta leve Tribulación Momentaria En los libres Produce gloria Y en los esclavos Y en los esclavos Amá 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 Repelan Suben la pena Efectivar Aleluya 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 Miren Gloria a Dios Aleluya A Dios Gloria a Dios Y se la Salva Ahí está Chico Estamos como una religión Que es por ahí Salgo Siempre salgo Por eso Que le cuesta Hacer la oración modelo Gloria a Dios Cuando tú empiezas A hacer la oración modelo Tú retorna No sé qué diario Tiene que hacerla Gloria a Dios Porque el Señor Eso el Señor Haga a los discípulos Pero cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Sabiendo que de él Es todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Porque tú eres Más de santo Y le dice Claramente Cómo lo deben hacer Pero a nosotros Nosotros nos olvidan Y creíamos Que teníamos El cielo comprado Entonces Pedro Creía que él tenía El cielo comprado Yo te lo agradecía Estoy viendo Los milagros Ya me sacaron Dejito Me dieron Todo dice Me dieron maná Me dieron agua Mi copona agua amarga Se convirtió en agua buena Y yo vi de todo Yo mi hermano Que se dividió Yo vi la columna de nubes Yo vi la columna de fuego Yo he visto de todo Yo tengo el cielo Bernardo Mi alma Nada dio Ay mi Pedro Cuando el Señor Estaba hablando De su crucifixión Pero mi Dios Dios está libre Sniper Sniper No te pase Una cosa igual Yo estoy dispuesto A perder la cabeza Por ti Porque yo soy libre Ay gloria Aleluya No te digo yo Que me maten A mí me mataste Para llevarte Y Jesús Viendo Como todavía De la boca Le salían Los ajíces Y las cebollas Que tenía el Egipto Santo Le dijo Pedro Antes de que cantes Tú me negarás A atrever Ay gloria Aleluya Yo amo esto Pero yo soy Plenamente libre Porque adiós Pero si así Siendo Jesús Salió de 40 días Después de 40 días Fue llevado al desierto ¿Por qué? Por el Espíritu No fue que Jesús Dijo Déjame y me metió Al desierto Para llenar Los requisitos De los seres humanos El Espíritu Me dio Para el desierto Porque en el desierto Se prueba tu corazón En el desierto Se sabe Que es verdad Que somos libres Porque es verdad Que la sangre de Cristo Se derramó por todos Pero no todos Valorizan La sangre de Cristo Es verdad Que la sangre de Cristo Fluye para todos Pero no a todos Le importa El sacrificio Tan grande De Dios A ti no pregunta Y a los abrones Y a los abrones Dios Puto Dijo Bueno Ay, ay, ay Este murió Y no hizo nada Este no tenía Nada que pagar Yo creo Que cuando cuentes Tu reino Cuéntate de mí Y el otro Viento Inocente Dijo Pero si tú eres Jesús Si tú eres Dios Bájate de esta Tú y bájame Porque hay gente Que lo que quiere Los beneficios De esto Hay tanto Amén Tienen que no Reconocan Tienen que lo llenen Miren Cuando el Señor Puso este mensaje En mi corazón Yo dije Bueno Siento que van a caer Todas las alabanzas Siento que muy poquito Van a adorar Porque el detalle Es que la mayoría De nosotros Vamos acostumbrados Que nos hablen De gloria Que nos hablen De manifestación Donde no hay manifestación Y no nos gusta Que nos preparen Para ir al cielo Y los magníficos Que no se están preparando Para ir al cielo Están perdiendo El tiempo Aquí Mi alma Porque la iglesia Se va con Cristo Este es el Plata del principio Que cuando es Venga Nosotros Nos vamos a ir A los juguetes Entonces Pedro Bien Empoderado Y se dio por ti Y se lo demostró Usted no ha visto gente Que son mentirosos Con conclusivos Que ellos se creen Sus mentiras Que ellos están Están subvenidos en eso El sistema de amor Que ellos entienden Que lo que ellos Están diciendo Dios mío Así estaba Pedro El sistema de amor Pedro estaba dispuesto Mire Pedro Pedro estaba dispuesto Cuando fueron a buscar A Jesús Para llevárselo preso El primero Que sacó una espada Esto es tu donera ¿No es Pedro? Gloria La esposa para acá Maestro Yo soy libre Y Jesús agarró Y dice Los libres No pelearán Con su fuerza Los que son libres No se defienden Con la boca Los que son libres Me dejan Que yo pelearé Por ellos Porque yo pelearé Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Los que son libres Los que son libres Se someten Aleluya Por eso que la foto El Santiago Escribiendo La epístola Dice En su capítulo 4 Verso 7 Dice Sobeteos Sobeteos Pues a Dios Aleluya Porque cuando tú eres libre Dios No te cuesta Sobeteos Sobeteos Pues a Dios Resistid al diablo Y de vosotros Aleluya Gloria a Dios Aleluya Entonces Pedro Venía a Gabriel Contra su oreja Que yo no quería Tú le vas a decir Vamos a correr Vamos toditos A ser Prófugos De la justicia Porque yo soy El rey de reyes Vamos toditos A estar Lo voy poniendo A mi bien en el mar Lucha Allá arriba Vamos hacia una casa En el mar Pedro No te preocupes Y cuando Jesús Lo mire Así doy Aleluya Aleluya Que no se manejan Como los esclavos Los esclavos Todos los resuelven Completos Los libres Todos los resuelven Con oración Aleluya Los esclavos Todos los resuelven Con tu fuerza Los libres Todos los resuelven Bajo la voluntad Perfecta De Dios Por eso que En la misma oración Modelo Les enseña a decir Hágase Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Y venga A nosotros ¡Ay, gloria! Aleluya ¡Gloria! Entonces Pedro tiene ese asunto Pedro todavía Pedro todavía Y cree que está libre Agarra a Jesús preso Y Pedro cree que está libre Hasta que le llegó El momento de la venha Dile al que está Claude Que está llegando El momento de la venha Ay, va a caer El gallo Dios mío Vamos a ver Si tú negocias La libertad Que te viene Padre Un momento Hay gente que son libres Hasta que sus intereses Ah Hay gente que se cree Que son muy libres Hasta que le tocan el trabajo Gloria El trabajo Que ellos le pidieron a Dios Ese trabajo Que ellos le pidieron a Dios No les queda tiempo Para congregarse Que ellos Tengo que trabajar Porque tengo que someterme A las leyes terrenales Pero antes de todo Tienes que someterte a Dios Acuérdate Que tu dependencia Es absoluta De Dios Organiza los tiempos Eluya 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 Entonces Pedro está ahí Muy bien Prendido una llama Hasta que entonces Viene la persecución De los que se parecen a él Ay, Gloria Y empieza aquí Y le dice Mira Pero tú hablas Como él Y ahí viene El primer no Díganle al que está Su lado Salió la primera cebolla La primera La primera cebolla Le dijo No Yo no sé quién Ay, Gloria Pero tú ¿Cómo que caminas Como él? Yo no lo conozco Pero es que a mí me parece Que este mismo Que yo no sé Quien es el Y se enojó Aleluya Este era el libre Se enojó Y luego que se enojó Le cantó el gallo Cristo vive Y el gallo Le hizo entender Que aunque tenía Mente de libre Todavía había Un corazón Escribido ¿Tú sabes Cuando se volvió Pedro A pescar de nuevo? Ese fue Que fue libre Se volvió Al mismo lugar Y cuando Jesús Viene de allá Para acá Porque hay un detalle Y lo desataba Nuestro hermano Y es que mientras Pedro Estaba negando a Jesús Jesús me estaba Señalando a Pedro Aleluya Mientras Pedro Estaba negando a Jesús Te digo que estaba Haciendo a Jesús Buscando el acta De Dios Aleluya Aleluya Diciendo ¿Dónde que esté El acta de Pedro? Wow Aleluya Aleluya Este tipo que me le entregue Nadie se la quería entregar Pero este es el Dios Y ha pasado a Dios Y me parece Que había una fiesta Al lado del borde Me parece Que al lado del borde Había una fiesta Y ahí estaban Los principados Y ahí estaban Las potestades Y ahí estaba Santa Raza Y ahí estaba La muerte Dios mío Estaban ahí Al rededor de la cruz Diciendo Llegó el momento Y ahí está 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 Dejando a la mano El amado Muriendo Y los demonios Y se están Haciendo fiesta Y me parece Que me enrajo Dejando fiesta Comiendo carne Y haciendo Todos los que ellos Querían en la tierra Porque ya había muerto Y ellos creían Que había muerto Me parece Me parece Ver a la mano Descender por ahí abajo Me parece Ver como un principado Medio nervioso Porque sintió Y como un viento Salve ¡Ay, Padre! Y me parece Que me lo tiran Para aguasar De Dios mío Y diciéndole ¡Muerte! 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 Y me parece que cuando el principal estaba hablando, de repente cayó una potestad y dijo aquí abajo a todo alguien, y el peato pide autoría, y el asayama, ¿a dónde te estás? El asa le pegó a donde te estás, y cuando esa boca no le encontró, a el asa tuya tampoco le encontró, y cuando la llevo a la cruz, los ganó en la cruz. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se murieron las piernas! ¡Dios mío! ¡Y Dios piensa que murieron los infiernos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se partieron las piedras! ¡Se oscureció! ¡Se bloqueó el lugar! ¡El velo se partió! ¡Y el acta, que no era contraria! ¡V ¡Dios mío! ¡Y el acta, que no era costraria! ¡Nadie vos, Jesús! Y cuando le llegué a Pedro pegando, ... imagíjense con el acta aquí... y le dice tiran al otro lado llegó mi amado y salió corriendo y el amado lo recibe y le enseña y le dice Pedro me ama y cuando Pedro le dijo tu sabes que te amo me parece que te borraron palabritas de esta y volvió y le dijo Pedro me ama y otras palabras también quizás se borraron y cuando volvió le pregunté y le dijo Pedro tu me amas llega a alguien se rindió Pedro ríndete cuando tú te rindes no se te borran palabritas se borran expediente ríndete ríndete que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y todas las cosas son estas nuevas cuando Pedro se rindió entonces le dijo al maestro maestro tú lo sabes todo tú sabes que yo pegué tú sabes que te pegué yo me cumplió Dios mío Dios mío Donde dice Ir subiendo a los años Ir subiendo a los años Che boca a un pie La basura Una basura Y la basura Y la basura Farabones que le están haciendo A este ministerio Farabones que están depretando que no te van a dejar en libertad faraones que están apostando que tú vas a negar a Cristo faraones que están diciendo ella no va a crecer él no va a crecer yo no lo voy a dejar que amore ella no va a negar ella te va a faltar él va a faltar lo que le dé positiva ay pero vengo adelante esta palabra cualquier faraón que se haya levantado en contra de los aviones va a tener que soltarlo va a tener que ver el brazo fuerte de Jehová el señor le dijo apacienta mi tortero me entre gotones pastorea mis ovejas le entregó su pasada le entregó y algo que me gusta de esto es que enduro ese rato con ellos duró este tiempo con ellos y después de esto le dijo mírame Pedro sobre esta ropa tu edificaré mi alegría mírame Pedro lo sopló otra vez y le dijo reciban al Espíritu Santo de Dios anotamos el tiempo que el Espíritu Santo no moraba en el cuerpo que este libre venía de tiempo en tiempo tú eres el templo tu corazón es el trono tu corazón es el altar en el cual se le sacrifica a Dios los libres tienen altares limpios los libres tienen altares preparados los libres tienen vida aleluya organizada para adorar a Dios tienen sus pasos limpios su pastilla preparada para que él se me lave los libres no tienen batalla para adorar a Dios aunque se sientan tristes adorar a Dios aunque se sientan mal adorar a Dios aunque le juegan a todos adorar a Dios aunque no tengan fuerza adorar esto es con tuyo para orar ¿cuántos te ha visto un libre? gloria a Dios ¿cuántos te ha visto un preso que sale lo que quiere quedarse en la habitación de su casa? gloria gloria a Dios duró 15 años preso y cuando sales di que yo lo que quiero es acostarme en mi casa a ver Netflix los presos cuando los sueltan lo que quieren es ir a ver los ríos y a la playa ir a disfrutar la naturaleza ir a caminar ir a dar ruedas a andar porque ellos entienden que están en libertad entonces ¿por qué si tú eres libre tú quieres estar en la visado? ¿por qué si tú eres libre te cuesta entregarte? ¿por qué si tú eres libre te cuesta dedicarte? los libres no necesitan que lo manipulen los libres no necesitan que lo estén confiando los libres lo único que necesitan es aleluya que amanezca y que ellos respiren para poder adorar a Dios no negocian no negocian tu libertad que cuando tú negocian tu libertad perdiste todo lo que te hacía diferente no ves que en tu trabajo tú eres diferente si negociaste eso vas a ser igual no ves que en la escuela tú eres diferente si negociaste esto vas a ser igual no ves que aún en los carros públicos tú eres diferente si negociaste esto vas a ser igual y nosotros nos hemos llamado a ser igual por eso la misma palabra establece dice por tanto no durmamos como los demás los demás duermen como que no quieren nada o como que no esperan nada pero nosotros dormimos como que estamos esperando el jornal de la trompeta ponga sedepit